Por cada niño que nace Porque cada retoño suyo es un granito de arena Que luego será bandera, honor, trabajo y escudo Por cada retoño suyo es un granito de arena Que luego será bandera, honor, trabajo y escudo Lo que de niño no tuve, con el mayor sacrificio valiéndome de mi oficio Voy a dárselo a mi hijo, al buen Dios le pediré Verlo crecer fuerte y sano y que sea un venezolano honrado y con sencillez Un día de amor Venezuela que se sienta con orgullo Pues cada retoño suyo es un granito de arena Que luego será bandera, honor, trabajo y escudo Un gloria por Venezuela que se sienta con orgullo Con orgullo Pues cada retoño suyo es un granito de arena Que luego será bandera, honor, trabajo y escudo ¡Eso! ¡Sabor! Un gloria por Venezuela es premiar a cada niño con una casa cariño Abrigo, calor y escuela de mostrarles que yo soy El camino positivo, la luz que no se ha perdido Que alumbra nuestra nación Un gloria por Venezuela que se sienta con orgullo Pues cada retoño suyo es un granito de arena Que luego será bandera, honor, trabajo y escudo Un gloria por Venezuela que se sienta con orgullo Pues cada retoño suyo es un granito de arena Que luego será bandera, honor, trabajo y escudo Son nuestros niños Dos cada retoño suyo è un granito de arena Pibe a escribirse Ver nya